El domingo las vamos a tener a las tres en esta ciudad. Las tiene mucho. Cuando usted ha pasado un traspié en la ciudad de Puebla y también en Malvinas, Puebla y Muis. ¡Maravilloso! Fue una duda que después me voy a sacar fuera de la luz. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es Posparto, que es una obra que habla de mujeres distintas, pero a la vez iguales, con una situación en particular, con un viaje central. El tema, me voy a preguntar si ustedes lo viven como vos prácticamente lo viviste, como lo vivís en la obra. Mira, cuando leí la obra, que en realidad soy de la mano de Laurita, porque la Laurita se da un poco en la artista ese del armado de este pentáculo que cuando le dije más, me gustan, me gustan. Me gustan de ser. Ah, me gustan de ser. La verdad es que estamos con nuestros críos. Hablando mucho de la maternidad. Sí, sí. Me gustan de ser una obra que bueno, que la tengo, que si yo me gustaría que la leas. Yo la verdad nunca había hecho teatro de ausencia de gestión, teatro de oro, y así surgió POSPARTO, con la idea de ejecutar un proyecto propio, en certeza, como la otra actriz, que fue por este año, que fue tranquilito. Y bueno, estuvo todo un año ensayando de forma en la casa, con la casa con la Uthman, con la misma secundita, pasaba bien, con donde vos hablabas. O sea, bueno, fue un proceso muy interesante de un año y nació POSPARTO. Logramos hacerla en Buenos Aires, en la sala que está The Loft, de esas escenas de baño, de la mejor, como Tabaní, que fue el año, de Brasil. Y esta es nuestra tasa temporada. Y cuando yo leí la obra, en realidad el personaje, en principio, me parece completamente ajeno a lo que es mi realidad, porque mi personaje se llama Carly, es una mujer que está casada muy bien, con un señor de dinero, que lo mantiene, que tiene una vida social muy activa, y que se enfrenta a la maternidad por casi una obligación social, con un deseo de la vida. Y en mi caso, en realidad, fue completamente a través, porque mi deseo de ser mamá era muy fuerte, mi deseo de ser mamá era muy fuerte, entonces yo me encontré transitando esa paternidad, en un lugar muy grande, de boca. Pero sí, obviamente, hay puntos en contacto, con personajes, como la Pyme, como la Pyme. Pero bueno, no es para tanto, no es para tanto. Pero bueno, es inevitable que si en todos los personajes, algún punto de contacto tiene que haber, y si no, también te lo creas. Pero bueno, contentas de estar sacándose algo. ¿Cómo encontraron el personaje? ¿En qué se basaron? ¿Con qué recursos buscaron para avanzar cada uno de ustedes? ¿El personaje que les toca? Mira, yo interpreto a Sabrina, que es una mujer profesional, que es una arquitecta. Sabrina queda embarazada de una afer, que tiene con su socio, que casualmente está casado, y con tres hijos. Y bueno, Sabrina, en esta situación de ser una mujer muy autosuficiente, muy que puede todo sola, que puede construir edificios, empresas y monumentos, ¿cómo no va a poder tener un hijo? Toda. Y bueno, en eso se da cuenta de que es muy difícil tener un hijo, que es un trabajo inmenso, y que además una tiene que lidiar también con sus propias emociones y con su propio desconocimiento, con la propia inexperiencia de no saber cómo ser. Ni madre ni padre, es algo que vamos aprendiendo, investigando, madurando sobre la marcha, ¿no? Es como que nuestros hijos también llegan de alguna manera para enseñarnos, para aprender con ellos a cómo ser padres y madres. ¿No hay manual? No hay manual, hay un montón de libros, incluso son maravillosos, los que escribe Laura Gutmann, que esta es su primera obra de teatro, escrita, sobre todo los libros que ha escrito ella, pero aún así con los libros maravillosos de Laura Gutmann, tampoco. Es un camino muy personal y muy interno y al mismo tiempo un trabajo en equipo con la familia. Entonces mi personaje realmente se encuentra sola y bueno, cómo salir adelante con todo eso. Particularmente me inspiré en muchas mujeres que algunas conozco, otras que por ahí sí son famosas, no voy a dar nombres, pero sí... Vos misma, diga. No, vos sos famosa, digo, me inspiré muchas famosas en vos misma también. No, no, pero... Digo, no, no, pero madre madre... No, del trabajo y... No, pero no, de madres solteras. Ah, perdón, de madres solteras. Decí que el tema del trabajo con el bebé. No, bueno, eso sí, sí, me inspiró de muchas mujeres a diario, en los malabares de las mujeres que trabajamos y que somos madres, pero en el caso puntual de Sabrina, sí me, por ahí me inspiré en muchas mujeres que además, quizás a veces también creen que la maternidad es una... no sé, como comprar una cosa o como... un objetivo, como una cosa más de la vida y en realidad es mucho más complejo que eso. Traer un hijo al mundo no es solamente un capricho social ni una cosa que, bueno, se puede hacer. Digo, es realmente un compromiso y una bisagra en la vida de una persona que requiere de mucha responsabilidad y de mucho trabajo. entonces, bueno, Sabrina empieza a descubrir todo eso sobre la marcha mientras se da cuenta de que su profesión está muy teñida por sus propias emociones y en esta soledad de ser madre y presentar el proyecto, pero en realidad cuando está presentando el proyecto la cabeza está pensando si la beba llora, si no llora, por qué llora, esto que también sucede con las madres. En el momento en que somos madres ya vamos por la vida pero con un paralelismo que es nuestro hijo. ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué está naciendo? ¿Cómo estará? ¿Qué necesitará? ¿Me extrañará? Siempre está como ese paralelismo y bueno, más cuando se trata de un recién nacido y mucho más potente, ¿no? Me dejaste pensarlo. ¿En qué? En todo lo que hice porque si es más o menos así, calculo que debe ser así. No tengo la fortuna de ser padre y mucho menos madre. A mí me pasó que yo en la obra pico las tres como fue un personaje que me sentí identifica y me pensaba que de precio muy cuarto pero si hay una angustia que te queda más en el hijo que es esto de que alguien sea más importante que vos, de que alguien vaya a defender o sea más importante que eso fue para él sobre todo para él. Y esa dependencia a veces en los primeros tiempos te viene la ansiedad de faltarlo. ¿Qué pasa si le faltás? Y bueno, yo creo que si vos parlo está más yo me presentué o me acordé de esa etapa donde ya eso también te pasa, pero sobre todo el primer tiempo me decís ¡Oh! Estás tan chiquitito. Mira, qué brujo me siento. Siento sobre todo para él. Creo que esa angustia que me causaba es por ahí por donde yo encauzo la presión con partos que no era tuve que se va a tener que... Cuando pude leer muchas veces se ha generado un debate post-show o post-obra con la gente que fue y también también he visto que el público masculino por ahí es el que por ahí más desconcertado va a la obra porque ver una cosa así por ahí es más femenino por ahí se identifica más con la mujer que no calculo que por lo que he leído se siente muy muy aliviado el hombre que va diciendo no le paso solo a mi mujer mi mujer no está loca ¿cómo son esos rebates? No tengo más hecho muchos rebates pero sí la certeza del teatro al menos esperan y es lo que vamos hablando con los mamás que ven la obra y ya se sienten identificadas con algunos de los personajes o con algunos y porque los momentos de cada de los personajes y si no lo vivió un carna propia porque no es mamá y no va a ver la obra también puede entender a su propia madre o su propia historia o a su hermano o a una amiga me parece que el tema de por hoy de la matamoridad es algo que posiblemente a toda la sociedad también hablamos de que pasa no sé la vida cotidiana como si no te jugamos a la vida es un trabajo que es difícil porque no se puede se puede hay un montón de interrogantes que parece que en la sociedad hay cosas que se pasan como muy por arriba la matamoridad es un problema con ese tema y los hombres tal cual vos decís se van aliviados porque se sienten que es muy importante en el futuro de que por supuesto no me ha pasado siempre que ahorrarle más y aparte porque también entienden más si nos pasaron por esa situación de postparto que también se hace un agresos y todo y bueno todo lo que no podemos discutir no de mucho lugar o sea que este tema es inherente a todos para terminar qué mejor que lo expliquen las protagonistas del show con qué se va a encontrar o se va a encontrar las historias de un nuevo patrón de que va a ocupar mucho humor mucho humor mucha sensibilidad una visión muy sensible y muy realista pero que pasa después de mi relación no de la situación que hay es un poco de verdad es un poco de extraño 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 creo que eso es lo que nos da más interesante y a nosotros tampoco nos encanta la sacamos de... yo creo que la gente de los años que va a venir a ver lo que van a hacer con muchos se va a encontrar con estas otras actrices maravillosas que le ponemos todo el corazón a la obra y que se va a encontrar en estos tres personajes a su hermana a su madre a su mujer a su propia historia lo vas a alcanzar lo vas a reflexionar reír reír llorar cuestionarse y la verdad que es una obra para todo esto para emocionarse para pensar para seguir chapando después de la obra y para animarse las mamás que son mamás que se sienten animadas porque se sienten emprendidas y además que todavía no son mamás y no haya sorpresas ni rico no, no, no y que avisan la tradición es una obra es una obra donde el foco está puesta en el texto y en la interpretación también nosotros interpretamos otros personajes no solamente los nuestros sino que interactuamos en la vida de los otros personajes como pediatra como la empleada que ayuda a la madre a la madre a los maridos hay mucha interacción y teatralmente es muy interesante verla y además creo que siempre el humor es sanador y reírnos de muchas cosas que suceden en la maternidad en esto mismo que hablábamos de la inexperiencia de desconocer absolutamente todo ir probando y equivocándose y probar y acertar o sea todo ese camino toda esa búsqueda se ve reflejada en la obra me parece interesante que un tema casi tabú como puede ser no como pueden ser las sombras de la maternidad lo que nadie habla de la maternidad se puede haber plasmado arriba de un escenario y que la gente se siente identificada y que sienta todas las sensaciones que intentamos transmitir desde arriba del escenario con nuestros personajes nos genera mucha mucha pasión por lo que hacemos es una obra que verdaderamente la amamos llevamos tres años haciéndola así que venir a Rosario también es como un sueño cumplido porque hace mucho que teníamos ganas de estar acá entonces bueno creo que desde ese lugar de alegría de placer de disfrute y básicamente de compartir hace que el hecho teatral sea algo maravilloso y sanador y como yo